El día de hoy vamos a ver un resumen tonto de la película de Super Mario Bros Videos del canal de Kazbandepol, que si no lo recuerdan de él hemos visto algunos videitos de Minecraft Pero... ¿Por qué está dibujado así el Bowser? Eh, sí, básicamente eso fue lo que pasó Sí, o sea, esto ni guerra se puede considerar Llegó Bowser y ¡pum! Se destrozó a todos los pablos Super Mario Bros ¿Por qué salió Wario y Waluigi? Pam, pam Eh, no No, nos saltamos toda la parte de Mario en el mundo real Ya están entrando aquí a la tubería para ir al mundo Eh No, no Espero Espero no hayan entendido Eso, eso del Mario, eh Eso estuvo muy sus, eh No, pobre Luigi Un boss Ni modo Luigi Vas a tener que pasarte todo esto a la Dark Souls Oh Eh Luigi's Mansion What the fuck Pero Que pasen rutina los Shy Guys ¿Cómo están tan fuertotes? No, 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 no Eh, no Oye Tiene sentido, ¿no? Son honguitos ¿Qué pasa si Mario se come a un Toad? Debería de crecer, ¿no? O le daría diferentes poderes Uy Se enamoró de la princesa Que parkour Que parkour ¡Ay, no! Lo sentí Lo sentí Mis ojitos Ok Ok, aquí Aquí ya es cuando Están yendo al reino De los Kongs ¿Verdad? Sí ¡Al Toad! Ayúdame Mario Me acabo de fumar De la peligrosa Mario Galaxy Eh El 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 Mario Mario cuando es chiquito No me acuerdo Cómo se llama Que Yoshi se lo lleva ¡No! 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 ¿Por qué otra vez? Ya me has hecho eso En la tubería Mario ¿Por qué ahora Con un pescado? Este Este Mario No es para niños ¿Eh? Oh Transformación Transformación A la Power Ranger ¡Piches! ¡Eh! ¡Piches! Ahí va Sublime Canten ¿Por qué no está cantando? ¿Por qué no está diciendo Piches 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 Pero canta Oh Pero esta 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 no es Pich Esta tampoco es Pich Esta tampoco es Pich Oh Waluigi Oh Esta si es Pich La mejor Pich De todas ¡La pelea! ¡No! ¡Ah! Aquí está Aquí está Luma Lee Luma Esta Luma Lo mejor De la Peli Es hora De que abraces El gran Deseo De la muerte Algo así Dijo ¡Eh! ¿Cómo? ¿Con el mago? ¿Qué? ¿Qué está pasando Con este resumen? ¡Ja, ja! La senda arcoiris Pero ¿Por qué es como Si estuviera aquí Grabado ¿Cómo lo está haciendo En 3D? 3 2 Se cayeron Se cayeron Se acaban de Se acaban de Cair todos En la primera vuelta Ah, mira En 5 segundos Definieron Toda la batalla De aquí De la emboscada Todos se caen Y a este Donkey Kong Y Mario Se los comen Se la lleva ¿Saben de la teoría Que está por ahí? Que Toad Es malardo Que Toad En realidad Siempre fue un espía Re mala La teoría Aguacarear Otro, otro Yo quiero que Luma Vuelva a hablar Por favor Luma Habla Me encanta Como con Ya 4 minutos De video 4 con 31 segundos Ya Pusimos En un resumen O sea Ya vimos Casi Una hora De película No Ahí está La papeada Monumental Y ahora toca El comeback Van a remontar Con la estrella Estrella Bien Papea Papea Esa Esa es una referencia Esa es una referencia Like si la entendieron Otra referencia Le queda una vida más Murió No Lo metieron así Completito No No Y aquí se va a acabar Está Buenardo La animación Eso sí Las partes donde De repente Ahí Mario Se pone muy raro Como la tubería Y el pez Ahí Demasiado 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 sus Yo le tengo Mucha fe A lo que pueda ser Illumination Con todo esto De Mario Porque ya pueden hacer Todo un universo Cinematográfico Pueden sacar Mario 2 Pueden hacer pelis de Luigi Que trate de que Luigi visita Sabes Pues la mansión Y que empiece Luigi's Mansion Hay de verdad Demasiadas cosas Que sí o sí Van a ser un éxito O sea Van a romperla En taquilla El Yoshi El Yoshi El Wario Hemos sido brutalmente troleados Faltó el Waluigi Metan a Waluigi al Smash Por favor